Noche de karaoke en Nueva York. Lucas Mitchum se prepara para avergonzar a los amateurs de este bar con su interpretación de I Believe I Can Fly. Fue gracias a esta balada de R. Kelly que Mitchum saltó a la fama en 2006, cuando cantó en un bar de París frecuentado por celebridades del mundo de la ópera. La mesosoprano Susan Graham quedó tan impresionada con su voz que lo recomendó para un papel en la ópera lírica de Chicago. Ella dice que hice vibrar el lugar, así que sí, de ahí surgió. Después de ese momento, tuve mi gran inicio en la ópera. Mitchum creció imitando canciones populares en la radio, pero fue gracias a un regalo de Navidad que descubrió la ópera. Aprendí a cantar con el radio, cantando Steven Tyler, Whitney Houston y Michael Jackson y esas cosas. Cantaba eso y un año mi mamá me dio para Navidad un cassette de los tres tenores. Y de repente tenía este tipo de canto que yo no podía replicar. No los podía imitar. Después de escuchar eso, cambió mi vida para siempre. Actualmente, Mitchum es una estrella de ópera en ascenso que acaba de interpretar uno de los principales roles masculinos en la bohème en la ópera metropolitana de Nueva York, aunque eso no impresiona mucho a sus amigos de la infancia. Podría ir a casa y decir, voy a cantar en la Met, Viena, Londres, San Francisco, Chicago y cantaré el himno nacional en el Juego de los Rangers. Y ellos dicen, el Juego de los Rangers, eso sí es algo. Entre estos dos mundos y pasiones del karaoke y la ópera, Mitchum, ganador de un premio Grammy, también publique el blog del barítono, donde ofrece todo tipo de consejos con el deseo de ser mentor para nuevos talentos.